En algún momento te lo pregunté, ¿por qué? ¿No quieres un cafecito? No, pues que traigan de una vez el mole y todo lo que estuvo presumiendo de Puebla. Me están haciendo quedar mal. Espero que ya esté el pozole, ya estén las tlayudas. No, las tlayudas son de Guajaca, tú. ¿Sabes por pensar? En los tlayoyos. Es que acabo de ir a Teziutlán. En Teziutlán hacen los tlayoyos más ricos. Oye, a ver... Y también hacemos tlayudas, aunque no lo crean. Unas tortillas de este tamaño que hacen en el mercado de Tehuacán y de Ajalpa. No, 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 el senador va derechito a su... ¿Cómo se llama? Masterchef. Masterchef. Oye, yo soy gente de Tianguis, ¿eh? Y también soy... Porque hablabas de los migrantes. Pertenezco a una familia de migrantes. Yo no sé. Yo nací en Izúcar de Matamoros. Yo no sé. Mis tíos, primos, familiares. Nueva York, New Jersey, Pasey, Chicago. Ya es la tercera generación. Puebla, York. Un saludo para nuestros hermanos de Nueva York y de la Cámara de Comercio de Chicago y de la Cámara de Comercio de John Kers. Andale. Oye, senador, ¿por qué quieres ser gobernador si se puede? Yo no sé en tiempos estos de... Estamos en la presidencia del Senado de la República. Pero lo único que te puedo decir... Pues nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. No, con las compañeras que dices. Bueno, ya, como ya voy a terminar el cargo. No, pero, ¿sabes qué? Más bien, yo voy caminando en la calle y hay quienes expresan eso que tú dijiste. No, yo. ¿Y yo quién soy para oponerme a lo que piensen los pueblanos? Es buen ejemplo de respuesta política. No, me gusta el tenis de mesa. Practico el tenis de mesa. Mi hijo está seleccionado estatal de tenis de mesa. Mi papá me enseñó a jugar tenis de mesa como me enseñó el amor a los árboles desde hace 27 de niño. Y el deporte que practiqué es tenis de mesa, fútbol, básquetbol, boli y las artes marciales. Me gusta. Pero es tu sueño ser gobernador de Puebla. Sin duda, la más alta responsabilidad que puede tener un poblano es representar a su estado. Y por amor a Puebla. Siempre que sea por amor a Puebla. Si Dios quiere y los pueblanos quieren. Nada más. Me queda claro, porque el pueblo manda, ¿no? Así es, el pueblo pone, el pueblo quita. Ah, claro. Pero, a ver, recuerdo que en el pasado proceso, en el pasado proceso, ¿quiere café el senador? No, esos jóvenes no tienen las pichadas, ¿verdad? Y agua para que pasen los sustos. Me las ponen bien difíciles. Oye, senador. No tienen esas travesuras. A ver, ahí te va. A ver, ahí te va.